en esta ocasión me han traído este centra para repararle la marcha aquí dice 200 s x aquí tiene este es el tornillo que se tiene que quitar este tornillo que está aquí por el lado de dentro de la parte de abajo ese se quita por este lado y la tuerquita que está en la parte de arriba de la corriente y ahí se ve la espada donde va la terminal de la de la llave del encendido aquí en esta espada va esta terminal este es el cable de corriente y aquí es la tuerca que se tiene que quitar y la otra está por la parte de arriba pero por el lado de por la parte de arriba esa es la otra tuerca que se quita por el lado de arriba aquí tengo el rice aquí apuntando donde está la tuerca y esta es la tuerca que estas son las piezas que trae una marcha de centra este modelo 99 voy a cambiarles nada más los carbones voy a ponerle el mismo selenoide este es el selenoide el cliente no lo encontró por semana santa pero y le iba a cambiar también este selenoide así que nada más le voy a cambiar los carbones estos eran los carbones que traía y son los que le voy a poner entonces esta marcha es igual a del sur la diferencia de en el sur es la única que cambia es la campana la posición en que va una marcha y otra pero el modo de armar es la misma y que voy a tomar primero la flecha aquí hasta aquí se desarma porque esto es metálico esto no se echa a perder entonces aquí llevo un candadito cuando se quiere cambiar esto pero es casi nunca se cambia porque es metálico entonces aquí en este en este engrane voy a meter este poner este vendis 246 246 es de ocho dientes este aquí en esta ranura va este candadito que yo le llamo arito roto y tacita la parte plana de la tacita va hacia abajo y el arito roto va encima este desacerado se pone con cuidado y a presión cuando no no se puede poner con los dedos a golpecitos con unas pinzas se hace llegar hasta la ranura ahí en la ranura con las mismas pinzas mecánicas se oprime todo lo que se pueda hasta que sienta uno que ya se escondió dentro de la ranura un poco ya después de haberlo ocultado un poquito ahora se giró la flecha y con las mismas puntas con las mismas pinzas se va dando vuelta poco a poco se va oprimiendo hacia arriba apoyándose la parte baja de la tacita y así es como se coloca dentro el arito roto dentro de la tacita y es el impide que camine de más entonces aquí en esta ranura va a ir esta horquilla esta especie de columpio va en esta posición en esta posición entonces ahí se traba para poner este hay que ponerla al mismo tiempo las tres cosas voy a poner el soporte donde yo reparo las marchas voy a poner la campana hacia abajo voy a poner este y el plastiquito y el selenoide entonces este selenoide tiene unos orificios tiene muchos orificios y hay 22 orificios que coinciden con este tipo de sillón citó si se ve es una especie de sillón citó entonces este va en estos orificios aquí va a ir él el resort hito este resort hito se pone en ese en ese pernito con ese vástago no sé cómo se llama ese esa torrecita del centro luego se pone él el émbolo y ha puesto el émbolo se busca la manera de colocar las puntas del sillón citó en los orificios que correspondan y ese va a servir como guía para poner la horquilla así ha puesto este se gira el émbolo para poner en ese sentido la horquilla la horquilla tiene esta cosa más delgadita y se traba y aquí en el soporte de la del sillón citó se dé ahí se mete en esa en esa ranura ahora sí voy a colocar él aquí el espacio por donde les mencionaba que va a la hora la horquilla ahí lo voy a poner hacia abajo voy a girar para que el orificio me coincida con el donde van a pasar los tornillos y este plástico se tiene que poner al mismo tiempo este tiene una saliente aquí tiene la parte de esta forma entonces está saliente va hacia hacia escondida hacia hacia lo que es el selenoide estas tres cosas se ponen al mismo tiempo ya se hace hacia abajo para que se meta él en la flecha la punta de la flecha de la campana ya aquí de esta manera lo lo pongo y lo giro para colocar los tres los dos tornillos que sujetan este selenoide a la campana aquí lo enrosco con la mano este de 10 milímetros ya habiendo sentido que ya enrosco con la mano ahora con el mismo dado de 10 aunque lo afloje lo oprieto 7 la forma de poner estas tres piezas al mismo tiempo la campana el selenoide y la horquilla ahora si voy a seguir a poner el soporte y seguir mostrándole cómo se arma aquí en el fondo se ve un plastiquito ese plastiquito lo voy a señalar es como un empaque ese ahí se quedó ese no se no se cayó pero cuando se cae va en el fondo después va este este planetario tiene cuadritos los cuadritos en la parte de abajo y aquí tiene liso entonces los cuadritos van hacia abajo y lo liso hacia arriba buscando la parte plana por donde van a pasar los tornillos y que busca uno hay una parte más plan las planetas y tiene uno que ver que los tornillos al pasar no estorbe voy a girar la y a buscar el lado en qué así es la posición la mencionaba que los cuadritos van hacia arriba y la parte que no tiene parte lisa va hacia abajo los aquí lo colocó lo colocó y ya veo que hay espacio para donde van a pasar los tornillos ya después de haber puesto el planetario voy a colocar las tres estrellitas éstas si no tiene posición puede ser para un lado puede ser para el otro no importa el lado encima de estas estrellitas llevo un poquito de grasa una grasa suave aquí si es el único lugar donde yo le pongo grasa porque este es una especie de transmisión que hace que todo el tiempo está haciendo esfuerzo cuando gira entonces aquí para que siempre tenga flexibilidad o facilidades de torsión se pone tantita grasa luego este es un platito la parte plana hacia abajo y buscando estos orificios por donde va a pasar los tornillos que coincidan con los orificios de la campana así en esta posición se pone ahora después de haber puesto la tapa de las estrellitas se ponen los campos estos campos tienen una una marquita aquí y esa marquita coincide con esta ranura entonces se busca esa esa ranura y esa es la posición en que va a ir este puntito con con el resaquito este que les muestro ahora sí aquí hay un espacio donde va a pasar los carbones y se va a atornillar aquí en el selenoide este es la armadura al poner la armadura con mi mano bajo así a plano hacia abajo porque se levanta y la giro para ver si la grasa no traía alguna suciedad después de haber puesto la armadura y cerciorarme de que gira libre voy a poner los carbones estos carbones así viene no trae aquí un plástico como la mayoría pues se busca un desarmador plano para ayudarse a colocarlos haciendo presión hacia adentro que se esconda en el resorte estos 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 son los únicos carbones de la mayoría que no trae este es el sortito ese plástico entonces tiene uno que buscar la manera con un desarmador de irlos acomodando tiene un poquito de presión los carbones son fuertes cuando viene nuevo entonces así es como los oculto y ayudándome con un desarmador plano y haciendo presión ya buscando el lado plano que coincida con el plástico aquí en este espacio va el candadito este ese ya lo pego le pego por un costado que se introduzca ese es un candidato que permite que los carbones no se levanten ahora voy a poner la tapa para poner la tapa o meto uno de los tornillos que me coincida por el orificio y este espacio que va que coincida con el plástico que trae los carbones y así ya siento que ya llegó a su lugar aquí con aquí veo que uno de los carbones está estorbando buscó un picayelo o algo para hacer el caminito que no que no que no estorbe el carbón por parte del carbón está obstruyendo el paso del tornillo y hacerlo así acá y ahí ya siento que ya abrochó ahora voy a atornillarlo con un dadito de 8 milímetros yo tengo este dadito de 8 milímetros que me ayuda a reparar este tipo de marcha ahora voy a buscar la manera de enroscar los tornillos cortitos si no están muy abajo los carbones me ayudo con un ganchito a levantarlos un ganchito como éste busco la manera de levantarlos o con alguna cosita plana voy a levantarlos porque me quedo me quedo abajo como los tornillos son muy cortitos tiene uno que ayudarse a levantarlos para para que alcance a atornillar y habiendo colocado hacia arriba los los carbones trato de enroscarlos que no se vaya a trasroscar porque se echa a perder bueno nos enroscan bien y esto es importante que haga buena tierra estos estos carbones y esos tornillos son los que lo aterrizan voy a levantar primero el lado derecho que fue el que me permitió más fácil que te entra en un costado de costado y esta es la forma en que se coloca este este tipo de tornillos y después de haber atornillado los tornillos cortitos aquí voy a y después de haber atornillado bien estos tornillos chiquitos voy a meter aquí en el lado del tornillo que tiene soldadura por un costado la terminal de los carbones voy a levantar aquí llevo una guasa de presión la levanto que quede la guasa de presión arriba ya voy a atornillarlo y aprobar este es el tornillo y los carbones y este que no tiene nada de soldadura va hacia el lado de la marcha hacia el lado de la batería más bien voy a colocar el cable del cuerpo de corriente en el negativo y voy a escuchar que gire poniendo la corriente en este tornillo y ahí observo que gira voy a ponerla la corriente en el tornillo y afuera y hacer un puente entre la terminal aquí no se presta pero voy a hacer a ver que salga y que gire y habiendo que esta marcha quedó bien esta es la forma en que les comparto a todo el mundo como reparo yo las marchas espero les guste este vídeo suscríbanse a mi canal yo soy charly el eléctrico muchas gracias